¡Don Che! ¿Por qué no hay nadie hoy? ¿Dónde está Don Cheto? Siempre me estacionas mal. Yo no sé por qué le tienes que pegar a mi carro. ¿Qué onda? Buenos días. Te estacionas horrible, ya sabes, ¿no? Ay, pues, no hay parking aquí afuera siempre. ¿Y por qué le tienes que pegar a mi carro? Porque ahí estaba. ¿No se les hace raro que Don Cheto no ha llegado si siempre madruga y llega antes que nosotros? Sí. A lo mejor le dio un infarto y ya está tieso en la cama. Ay, no manches. Ya se nos peló el viejito. No se sabe de mal agüero. Pues a lo mejor pasa eso. Ay, claro que no, cállate. Pues es que es muy raro. No. ¿Saben el número de Carmela? Ahorita llega, no te preocupes. Está muy raro eso, ¿eh? Pero sí, sí está raro que no haya llegado, ¿eh? ¿Estará bien? Esperemos que sí, boludo. Yo no sé. ¿Ven? Ya llegó. Ya me había asustado, no manches. ¿Por qué está...? ¿Por qué está? Ay. ¿Qué tiene, señor? ¿Qué tiene? A ver, dígame. ¿Le pasa algo? ¿Le llamo a un doctor? ¿Le trajo un tecito? ¿Algo de comer? Lo llevamos al hospital, Don Cheto. Señor, cuídese. Porque usted ya está robando oxígeno. Ay, cállate ya. Cierra el pico y deja de decir estupideces. Por favor. Oigan, Don Cheto, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un chequeo médico o algo? Ay, no quiero hablar. ¿Por qué? No, no lo programan. ¿Qué le pasa? Por favor, no nos preocupe de esa forma, señor. Díganos qué le pasa. A ver, a ver. Díganos, por favor, ¿qué tiene? Nos tiene muy preocupados. Vean nomás cómo viene con esas garras. Ay, ok. Ay, no lo que. Ay, no lo que. ¿Eh? What happened? Ay, para mí la vida ya no tiene sentido. ¿Tú pesadías? No. Tengo una realidad. Ese es mi problema. ¿Cuál es su realidad? Que ya nada tiene sentido. Señor, eso es depresión. Sí. Vamos a llamarle a Silvio Almedo que nos recomiende un buen psicólogo y en tres minutos le quitamos esa depresión. Mire, Chazam, desaparece. Claro, muchachito. Ay, no quedan ganas de trabajar, muchachos. Póngase. Ferrari, ponte un regrabado ahí. No, no, no. Bueno, el trabajo es el mejor alimento para ese tipo de depresiones. Señor, anímese, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Sabe qué, viejo? Si su problema es sexual y tengo la solución. Mire, unas pastillitas azules o una bombita. Ya las calé, viejo. A mí nunca me ha importado el sexo. A ver. Es algo más, más feo. Sí. Algo más importante. ¿Y qué es eso más feo? A ver. Ya no quiero, ya no quiero, yo ya no quiero. ¿Qué trae? Carmela se fue. ¿Qué? Carmela se fue. Se murió Carmela. No, lo siento mucho. ¿De verdad? Ay, qué triste para usted, un chiste. No se preocupe. Yo ahorita mismo voy a organizar todo el funeral. Imagínese. Una cámara de pétalos, de flores blancas en todo el piso. Flores por todos lados. Ay, cantando. Cántico. Imagínese, ¿de qué color quiere? Las flores blancas, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál es la flor favorita de Carmela? El clavel, la rosa, el féretro blanco, ¿no? El féretro. ¿Cuál féretro? El de Carmela. Sí, no se murió. Ay, ¿cómo que no se murió? Mira, no está hasta llorando. Es que se juega en el sentido de que me dijo que ya no quiere estar conmigo. Que quiere una relación abierta. ¿Tú crees? Ay, señor. Una relación abierta. Ay, don Chito. A mí, a nuestra edad. Con tanto año de casados, una relación abierta. Casi me da algo, señor. Don Chito, pero eso se puede resolver con terapia de pareja. Muchos dos matrimonios han salvado haciendo eso. Yo le tengo una mejor idea. Imagínese un cambio de look. Tengo una persona que es la correcta para ese tipo de cosas. Un extreme makeover de pies a cabeza. Nueva ropa, nuevo pelo, nuevo lifting. Una cosa deliciosa. Le voy a llamar, espéreme. Ay, amiguel. Pero, ¿un cambio de look? Oye, vente para acá. ¿Te mandé la dirección? No, 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 no. Te tengo una misión imposible. Tú vente, tú vente. No preguntes. Ya viene, ya viene. Ay, ya lo vi. Ya lo vi. No, 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 no. No, 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 no. Señor. Yo no quiero con estos cambios de look. No le hagan caso a estos locos. Mire, escuche la voz de la experiencia, el experto. Ay, ahora rezo. Le tengo una solución. Mire, se me ha caído, quería algo. Bien perro. Vamos a hacer un casting para encontrar la nueva novia de Don Cheto. Va a estar bien perro. Así como lo ve, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. No, no, no. No tengo que nuevo. Nuevo look y nueva pareja. Imagínese, va a tener a Carmela comiendo de su mano, señor. Mira, Cheto, yo no creo que eso sea buena idea, pero... Don Cheto. Total de distraerse, pues sí se la doy a este. No, pero es que yo no quiero que luego este que vaya a venirme, que era mía acá, no sé, cortar el bigote, poner tatuajes, yo no quiero eso. Usted es flojito y cooperando, señor. Tampoco yo quiero conocer gente nueva. Ey, pero escuche, haciendo el casting y cuando ve a Carmela, la nueva novia, a lo mejor le dan celos y ya no quiere hacer nada y regresa con usted. Dentro de todo eso, otra buena idea. Está bien, señor, anímese. Es más, le voy a decir algo. En este momento viene Edelmira Cardenas, la mejor sexóloga de México. Hay que preguntarle de las relaciones abiertas y usted así abre su mente. Imagínese. Ándele, ándele. Es que yo estoy como Cantinflas en la película de Siete y Macho. ¿Cómo? Yo quiero a Micholi. Yo quiero a Micholi. Vamos con Edelmira, ándele. Confía en nosotros, ándele. Vamos con Edelmira. Relaciones abiertas, vamos con Edelmira. Ferrari, ponte un rerrón. No, 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 vamos con Edelmira. Vamos al aire, dejó. Ferrari, por favor, conecta a Edelmira. Es que me da Carmela, no, no puedo hablar con Edelmira de aquí. Sí, va a poder, hombre. ¿Quién no es hombre? Soy un hombre, pero un hombre solo, chino. Ay, aparte no haga esas caras que se ven muy feos, señor. No, 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 no. Gracias por ver el video.